Para este miércoles 28 de marzo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Quilpue y Alemana tendrá un día nublado variando despejado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 25 grados. Para Quillote y Calera se espera un día nublado variando despejado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 25 grados. En San Felipe y los Andes tendremos un día despejado, temperatura mínima de 10 y una máxima de 33 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento a 26.966 pesos con 89 centavos. La unidad tributaria de marzo a 47.301 pesos. El dólar a 606 pesos. La unidad tributaria de marzo a 47.301 pesos.